Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a Solimit, estamos acá de nuevo en Roblox, esta vez en algo diferente, van a ver que en el chat aparecen dos personas solas en este juego, el Chris Youtuber, o sea, el hermano del cordobés, sí, 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 el Cuakarduk, hola Cuakarduk, hola Cuakarduk, estamos acá en el juego que él creó para Roblox, pero haciendo algo diferente, porque el juego todavía no está terminado, así que queríamos darle una pequeña vista, y después una pequeña review para el canal de este, no sé si modo, no sé qué mierda del juego, no es el juego de Roblox, para que está hecho por el cordobés, con Chris Errolles, bueno, el objetivo es este, ahora lo que ven ahí en el chat es el comando para clonarse, vamos a ver que hay 400.000 y este youtuber por otro lado, ahora el objetivo es saber cuál es él, él nos tiene que dar tres pistas, ahí está, tres pistas, está bien, para que llevamos cuál de todos estos clones es él, o sea, él nos está moviendo, y tenemos que adivinar cuál es él, a ver, ¿estás arriba de la carpa? Ok, despertemos esto, se acaba de mover, sos un pelotudo Oh, qué gato, Gil Estarado ¿Dónde estás, pelotudo? Toma, listo, gané, 1 a 0, 1 a 0 voy ganando yo Ata Cuidado no Cuidado a los clones, a ver, a ver, dale Me escondete Ah, 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 ok, ahora puedo clonarme yo Sí Ok, vamos a crear negros para todos lados Ok, ok, eh, pará Vamos a ver el chat Vamos a poner dos puntos Eh, mi Copiamos el comando No The fuck ¿Por qué se crean clavos, boludo? No sé Vamos a poner pausa el video y cuando creen los clones, venimos Ahora sí, por problemas absolutamente técnicos del Cordobés No habíamos podido, tuvimos que cancelar la grabación anterior Estamos acá, candiditos Porque el Cordobés ya clonó a todos los negros Si no lo ven ahí, son mis clones Así que el objetivo ahora sería Voy a mover un poquito más para acá porque si no la cámara no me toma de nada Ahí está, podemos ver todos los negros Los que tienen, eh, esta es tela roja, son que tienen cuchillo Ya Vas a ver que si yo ahora activo el cuchillo, ves Se ve la, la, el efecto Ahora El f*** también Ahora no lo vamos a mover O sea, estamos moviendo la cámara pero no el personaje Y el objetivo es que Coquitub sepa quiénes somos entre todos estos negros, ¿entendés? O sea, prácticamente a Coquitub le robaron el celular y identificaba qué negro fue el que la fue en el celular, ¿entendés? Ah, ponle algo así, medio rocita, pero no importa Y ya, allá voy Ahí arriba deben estar los ninjas, pero no los veo, ¿dónde están los ninjas? ¿Dónde están los ninjas? Allá arriba, allá, lo lejos Ah, no, ni se ven, porque ni se oscuro que no los veo desde acá Ok, ¿dónde está el coquitub sale de la carpa esta? Ahí está, ahí lo, ahí lo, ahí te veo perfecto El poder ponerle zoom y sacarle zoom a la cámara es genial, vale El coquitub está matando negro Vea, ahí murió un negro Solo podemos matar tres Claro, tres, dale, dale Tres y se van en pistas ¿Qué tienen en la mano? Nada, absolutamente nada Se van en pistas y son tres opciones No tengo nada Y, hay una pista más Te quedan dos pistas, señor Rostuki ¿Cómo estás puesto? ¿Puesto? Quieto Si estás arriba, escuchá, escuchá Si estás arriba un clono, abajo Ni arriba ni abajo, ahí Estoy ahí Sí, dice que mis pistas son una mierda y que prácticamente no te doy ninguna pista Pero él dice ahí, a ver, te voy a cagar Estoy ahí Estoy donde tengo que estar Te cagás porque yo tengo un truco ¿Qué truco, hijo de puta? ¿Qué haces? Ok, si vos me moves No me puedo mover Sí Bueno, ok Vamos exactamente 1 a 1 Bueno, vamos a desempatar esta ruta Ahora el Quakitoki se va a tener que cloner ¡Clonate, Quakitoki! Bien, ahora lo que nos tocaría sería ver qué carajo es el Quakarduki De todos los que cloné No, boludo, me volviste a poner... Sacame esto, hijo de puta ¿Qué te dice? Me volviste a poner Iwan Ambit, te dice No importa, fue Uno menos ¿Estás con algo en las manos? No Es que no puedo moverle los clones, boludo, no sé por qué Bueno, no sé por qué puse ese clone ¿Te maté? No Ok Y te cuenta como uno porque la maté de un cuchillo así Queda un intento ¿Estás cerca mío? No Ok Ahora Medio, medio Bueno, dice ¡Eh, eh, qué mejor! Ganó el Quakitoki, ¿qué tal? ¡Gatai! ¿Te volviste? No, Dios ¡Qué mejor! ¡Expl! ¿Dónde estás? No me pegaste, boludo ¿Qué haces ahí arriba, hijo de puta? No me buggeaste ¿Posta? Bueno Mira, mira, mira Hasta ahora vamos 2 a 1 Si en la próxima gana el Cordobés Si no encuentra Gana él Así que Vamos Bien Vamos a sacar esta mierda porque me parece que cada que puedo grabar Rolox Objetivo ahora Escondernos Ya hicimos todo lo negro ¿Entendés? Totos son negros La gente es negra, ¿no? Pará, todavía no es el Cordobés Yo soy morocho Vos sos morocho Con el Lacho Vamos a ponernos A ver, bueno Vamos a intentar hacer esto Pará Si no puedo Ah Es que no puedo Si puedo, puedo, puedo Listo Eh, ok Listo Joaquin Dook Estoy en la posición excitante ¿A Mati le gusta la pija? Sii Pará ¿Cómo viabas? O sea Podés poner votaciones Ahí está De todos estos negros Somos el negro que está ahí Ustedes lo están viendo Pero él no Entonces ahora va a salir de la carpita Trata 3 Salí de la carpita, dale 3 2 Dale, hijo de puta 1 Ya, voy Si Maquitok sale de la carpa Buscando a su objetivo Pará Primera pregunta Si Estás arriba De su flor Abajo Estoy Estoy donde tengo que estar No, no estoy ni arriba Ni abajo Si, sube Yeso ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué carajo? Si Jajaja Ten cuidado Los tíones Estoy suelto Ya creo que con eso Te dije todo No te muevas Hijo de puta Si te fijás bien Hace la animación Bolero del video No te muevas No te muevas No te muevas Hijo de puta No te muevas Estoy cerca De vos Si No O sea Si está cerca Y no a la vez Está cerca Está cerca Te veo Te veo O sea Ahora me ves Ahora yo Bueno si te veo Porque lejo a la cámara Viste Pera Hay un directo Jajaja Vení a la garma Vení la garma Vení la garma vení la garma Vení que te plima Vamos a despedirnos, porque la gente quiere que nos despidamos, ¿entendés? Tirate el cerro del abajo ya. ¡No! ¡Me congeló! ¡Qué carajo! ¡Posta! ¡Mirá! ¡Me congeló! ¡Sí! ¡Se cayó el cerro! ¡Era la mierda! Así que por acá vamos dejando este pequeño... Escondidas con el click Youtube en el kukituki. Acá en su nuevo juego, que pronto va a estar re loco, re coso, y le falta un montón de cosas, pero... ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! Así que ¡Respídase, kukituki! ¿Qué? ¡Expedite, hijo de puta! ¡Chao! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy!